Hola a todos, espero que se encuentren super mega bien, si eres nuevo o nueva por este canal me presento, mi nombre es Anna y soy una youtuber cubana que hace videos sobre vlogs, reacciones, video entretenimiento y mucho más y te doy la bienvenida a este nuevo video y al canal Hola, espero que estén todos super mega bien, que feliz estoy de estar acá con un nuevo videito para ustedes seguro ya vieron la miniatura y el título y es que hoy vamos a estar, bueno vamos a estar no, voy a estar dando acá como una clase si se puede decir porque ya vieron la miniatura seguro del título y es que el video de hoy se va a tratar sobre frases, palabras y expresiones que utilizamos acá los cubanos la verdad siento que va a estar bastante entretenido y divertido porque es que nosotros hablamos caballero ya se fue una palabra, nosotros hablamos con unas palabras un poco a veces raras para personas de otros países por decirlo de alguna forma y bueno nada que en el videito de hoy te voy a invitar a que busques un papel y un lápiz porque si quieres aprender sobre el vocabulario cubano te invito a que te quedes en este video que ahora mismo te suscribas allá abajo en el botoncito si es que te suscribes es totalmente gratis no cuesta nada, corre y suscríbete, que esperas para hacerlo, aún no te has suscrito corre y suscríbete rápido, no cuesta nada y así me ayudas y regálame un enorme like si consideras que este video te va a gustar, yo creo que si te va a gustar y bueno que pasa con esto y es que nosotros los cubanos tenemos muchísimas pero muchísimas frases y palabras vamos a hacer, este video de hoy es la primera parte voy a estar diciendo alrededor como de 15 más o menos a lo mejor 20 frases, palabras, expresiones que nosotros utilizamos y voy a estar haciendo una segunda parte, una tercera, una cuarta según como ustedes reciban este video, si les gusta, si yo veo que tiene muchos likes es que voy a considerar que les gustó el video voy a considerarlo así así que ya sabes, regálame un like ahora mismo si quieres que haga la segunda parte y bueno, ahora sí, sin más nada que añadir, comencemos acere que bola y esta es una de las frases que más utilizamos para saludar acá en Cuba eso es súper famoso, lo mismo decimos que bola o que bola acere esto lo puede decir lo mismo un hombre que un hombre que se lo podemos decir a un amigo, que a un desconocido, que a un familiar la verdad es muy muy famoso acá si van por la calle y escuchan esta frase, ya saben, vayan tomando nota es que los están saludando, es como una forma de decir hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás hoy? algo así también utilizamos el que vuelta que es como también una forma de saludo de preguntar ¿cómo estás? ¿cómo está todo? así que ya saben las formas de saludo acá en Cuba a la hora de despedirnos, acá en Cuba utilizamos las expresiones voy en pira chao pescado voy bajanda son palabras que a lo mejor ustedes los están escuchando ahora y ustedes están diciendo, ¿qué está diciendo de ella? pero sí, vayan tomando nota que esto lo decimos para que aprendan, porque si vives en otro país vienes acá en Cuba y te dicen una de estas palabras para que no te cojan de sorpresa estuve anotando, así que ya sabes palabras que decimos acá cuando nos vamos a despedir es una pequeñísima expresión que utilizamos mucho pero mucho los cubanos, no se imaginan yo la digo al día infinidad de veces y es utilizada a veces para mostrar indignación, alegría o tristeza ejemplo los zapatos que yo quería no, no vamos a ir acá en Cuba cuando tienes una novia se le dice jeba y cuando tienes un novio se le dice jevito si me está viendo desde otro país déjame dicho en los comentarios cómo se le dice al trabajo en tu país acá en Cuba se le dice al trabajo pincha, como escucha a las madres se le dice pura y a los padres se le dice puro cuando una muchacha es bonita tiene cuerpo se le dice caña cañón se le dice también que está dura éramos poco y parió katana esta frase se utiliza cuando estamos en una situación un poco difícil e incómoda y llega alguien más y la situación creo que se pone como que peor y ahí es cuando se utiliza esta frase acá en Cuba cuando tienes hambre se dice estoy partida del hambre cuando oigas la expresión esa persona camina con los codos es que la persona es tacaña no le gusta gastar dinero hablando del dinero acá en Cuba se le dice moni fula guaniquiqui cuando escuches él no coge lucha o no cojas lucha es que no te preocupes o que esa persona no se preocupa de nada o de lo que está pasando eres más rollo que película esto se le dice a las personas que hablan más de lo que realmente hacen terminó como la fiesta del guatao así se le dice cuando algo terminó muy pero muy mal cuando escuchas a una cubana decir amanecí con el moño virao o alguien que diga amaneció con el moño virao o se levantó con el pie izquierdo es que se levantó de mal humor que se dice de mal humor y no quiere que nadie ni nada la moleste tú no me calculas esto lo utilizamos cuando queremos decirle a alguien no te metas conmigo que tú a mí no me conoces no sabes como yo soy dejar la muela y esto es algo que ustedes me han escuchado decir y es dejar de hablar tanto caballero palabra que más utilizo yo aquí en el canal de youtube y qué quiere decir bueno cuando yo digo caballero me estoy refiriendo a un grupo de personas ya sean mujeres o mujer botella y esto se le llama cuando alguien está tratando de pedir un aventón metiste la cuchareta esto se le dice a alguien cuando se entromete en una conversación y dice algo que no debía decir tú eres un barco esto se le dice a alguien que es mal quedar coger un 10 así se le dice a parar cuando uno está está haciendo algo o está trabajando para tomarse un descanso y luego continuar se le dice voy a coger un 10 cuando alguien acá en Cuba tiene mucho dinero se le suele decir estás hecho un maceta no esta maceta de la matica no pinta o pintoso se le dice a alguien acá en Cuba no porque tenga pintas de pintas sino porque anda bien vestido o anda vestido a la moda ejemplo y voy a poner la expresión ño cuando llegas a una fiesta y te encuentras a esa persona a tu amiga bien vestida a la moda y le dices ño andas con pinta dar piano es decir te voy a dar una bofetada o un galletazo acá en Cuba cuando te dan por la cara así se le dice dar un galletazo y no precisamente una galletica de comer en Cuba a las casas se le dicen gao yo me enteré que a las casas se le decían gao yo creo que cuando yo tenía como 15 años un día escuché a un muchacho que de la nada en la calle decía no voy para el gao y yo me quedé con aquello decía ay gao que es gao porque es que no entendía hasta que una persona me dijo gao significa casa yo me quedé así como que ni yo conozco las palabras de mi propio país pero bueno aquí se las estoy enseñando y desde ese momento sé el significado y bueno a casa se le dice gao y cuando escuchen que alguien dice voy para el gao que es que va para la casa estás detrás del palo se utiliza cuando alguien no está enterado de las últimas noticias o cuando simplemente directamente no se entera de nada las últimas palabras que voy a decir por este video es sirvió y está volado pero no voy a decir el significado porque se lo voy a dejar dicho en los comentarios para ver qué ustedes creen qué significan estas dos palabras tienen significado diferente así que ya saben pónganse a estudiar voy a estar leyendo los comentarios ahora mismo y en el próximo video voy a estar respondiendo qué significa y además voy a estar contándole muchas más palabras y más frases déjame dicho en los comentarios si te gustó este video tanto como a mí a mí me encanta porque enseñar sobre nuestro vocabulario nuestra forma de hablar me gusta mucho déjame dicho en los comentarios nuevamente si te gustó si quieres que haga una segunda parte no olvides regalarme un enorme like comparte este video con tu mamá tu papá el perro el gato el vecino con todo el mundo para que el canal siga creciendo y todos vean este video y bueno si eres de otro país espero que hayas aprendido algo no te has suscrito y llegaste hasta esta parte del video no olvides suscribirte decirle que les quiero agradecer por todo el apoyo que me brindan los quiero mucho y nos vemos en un próximo video mua